Romantic setting the world, de la evolución, de a Freddy, de a Freddy Romantic, Fred Yo se cuanto sufriste, y se cuanto lloraste, y cuando te caiste yo, te ayudé a levantarte Ahora que alzas el vuelo, solo quieres dejarme, pero yo solo vine aquí Para preguntarte Ay, dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime si mañana no querés volver Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Ay, morena, linda, dígame qué hacer Ay, dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él A mí me va a doler Ay, morena, linda, por favor, dígame qué hacer La gente en el barrio anda comentando Que tú me estás usando Y que apenas te cubres saldrás volando Y yo voy a quedar pagando Ay, la gente en el barrio anda comentando Que tú me estás usando Y que apenas te cubres saldrás volando Y yo voy a quedar pagando Ay, dime, dime, dime si te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime si mañana no querés volver Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él Si tú te vas con él A mí me va a doler Ay, morena, linda, por favor, dígame qué hacer A ti nunca te hizo falta Cuando tú te vas con él Cuando tú estuviste a ti Pero ahora te quieres marchar Yo no entiendo cómo es Ay, dime, dime, dime si te vas con él Dime, dime, dime si te vas con él Ay, dime si mañana no querés volver Dime, dime, dime si te vas con él Si tú te vas con él Sí, me, dime, dime si te vas con él Ay, morena, linda, dígame qué hacer Ay dime, dime, dime si te vas con él Si te vas, ay si te vas con él Si te vas, si te vas con él Si te vas con él, si te vas con él Si te vas con él, si te vas con él Si tú te vas con él A mí me va a doler Ay Corena linda, por favor, dígame qué hacer Psycho, Psycho Romantic Day in the world Ey hombre, dicador New Generation Romantic Flow Este es el predicador Romantic Day in the world Y el original No hay más nada Ey, ahora sí Saludo a la gente de la tierra directamente desde la luna Esto nunca debió pasar, pero Sabes qué Se acabó Lá No hay más nada No hay más nada vapor Empezar